... Unos 8.000 agricultores de la provincia pueden desde hoy solicitar las ayudas de la PAC, lo que supone unos ingresos que rondan entre los 150 y los 200 millones de euros. El 10% de la totalidad de las ayudas destinadas para Andalucía. Buenas noches, enseguida les hablamos de estas ayudas, pero la actualidad del día en Jerez también nos deja otros asuntos, como esta noticia que habla de que en Jerez se firmaron más de 1.000 altas para actividades medioambientales durante el cuarto trimestre del pasado año. Nuestra ciudad se sitúa así a la cabeza en el número de nuevos contratos en el sector medioambiental. El Gobierno Municipal ha aprobado el expediente de contratación para la compra de productos farmacéuticos, sanitarios y ópticos para familias en necesidad. El importe total es de 120.000 euros. Además, les hablaremos del pregón firmado por José Cirera y Manuel Ramírez, que sirvió para abrir este sábado los actos del carnaval de este año en Jerez. Con la historia como nexo argumental, ambos pregoneros viajaron en el devenir de esta fiesta a lo largo del tiempo. Y el Jerez Club Deportivo sufre una nueva derrota en Mairena y continúa en puestos de descenso a Primera Andaluza. En el último cuarto de hora de partido, los sevillanos remontaron con dos goles el inicial del jerezista Pedro. Mientras, el Jerez Deportivo, Fútbol Club y Club Deportivo El Torno empataron a tres goles en el derbi jerezano de segunda provincial. Los de Orué ceden así los dos primeros puntos en casa de la temporada y en Primera Andaluza. Nueva victoria en casa del líder, el Club Deportivo Guadalcacín, ante el Abazán, por cuatro goles a dos. Mientras que el Jerez Industrial cayó por la mínima ante el Chiclana Industrial. Pues como les decíamos, unos 8.000 agricultores de la provincia podrán solicitar desde hoy las ayudas de la PAC. En términos económicos, Cádiz supone el 10% de la cuantía general para Andalucía, es decir, más de 150 millones de euros. Para solicitar las ayudas existe un programa informatizado en el que hay que realizar la declaración de cultivo donde hay que especificar qué tipo de cultivo es el que se produce, las hectáreas y las ayudas que se declaran. A partir de ahí, los agricultores tienen de plazo para recibir las ayudas hasta junio de 2015, siendo el FAGA, el Fondo Andaluz de Garantía Agraria, el que administra las ayudas. De esta forma, se suele anticipar los pagos, de manera que en octubre de este año podrían estar realizados la mayoría de los ingresos y en diciembre casi la totalidad. En la provincia de Cádiz, unos 8.000 agricultores se podrán acoger a estas ayudas de la PAC, lo que supone unos ingresos que rondan entre los 150 y los 200 millones de euros, el 10% de la totalidad de las ayudas destinadas para nuestra comunidad autónoma. Y en Jerez se firmaron más de 1.000 altas para actividades medioambientales durante el cuarto trimestre del pasado año. Los contratos verdes ascendieron a unos 4.700 en el conjunto de nuestra provincia durante ese periodo, aumentando en cerca del 30 respecto a 2012. Nuestra ciudad se sitúa casi a la cabeza en el número de nuevos contratos en el sector medioambiental. En cuanto a las ocupaciones que concentran mayor número de contratos de este tipo, destacan los peones forestales y los cazadores, seguidos de trabajadores cualificados en huertas, invernaderos, viveros y jardines. También figuran en esta estadística los barrenderos recogedores de residuos y trabajadores cualificados en actividades forestales y del medio natural. La Junta de Andalucía ha concedido más de 56.000 euros a tres resoluciones de empresas y asociaciones de producción ecológica en nuestra provincia. Las ayudas correspondientes a la convocatoria de 2013 incluyen dos líneas de apoyo, una dirigida a la mejora e innovación de productos ecológicos que ha ido a parar a la empresa La Cabra Verde de Quesos y Yogures de la Sierra por un importe de 11.200 euros. La otra subvención va dirigida al asesoramiento, siendo fereficiarios Asaja con 21.400 euros y los remedios Picasat con 23.500. Andalucía es líder en cuanto a producción ecológica, ya que cuenta con casi 950.000 hectáreas certificadas y más de 10.000 operadores, es decir, más de la mitad de toda la superficie que hay en España. Y los productores del trigo en nuestra provincia se plantean la comercialización como uno de sus grandes retos. Así lo han hecho patente durante un encuentro celebrado en el PTA al que han acudido representantes de distintas cooperativas y empresas como la harinera Sánchez Palencia. Igualmente se ha puesto de manifiesto la necesidad de ofertar lotes exclusivamente de tres o cuatro tipos de trigo de calidad al existir dos grandes grupos que manejan el mercado. Los productores abogan también por unificar criterios y exportar trigo duro al Magreb, Italia o Egipto con los que el PTA ya ha establecido contactos. El trigo de Cádiz goza de gran prestigio en España incluso desde tiempos de los fenicios, llegando a producir unos 200 millones de kilos anuales. Vamos con más temas respecto a la constitución del Comité de Coordinación del Aeropuerto de Jerez. La alcaldesa de Jerez María José García Pelayo ha recordado que la orden ministerial que incluía la constitución de este comité fijaba, dice, el próximo mes de marzo como fecha para la creación del órgano por lo que todavía afirma no se habrían cumplido los plazos. En cualquier caso, y tras expresar su convencimiento en que se va a respetar el plazo fijado, García Pelayo ha destacado que con independencia de ello, el Ayuntamiento de Jerez y la Diputación de Cádiz no han dejado de trabajar en aras de mejorar, afirma, la oferta del aeródromo jerezano. El Ayuntamiento de Jerez, el patronato de turismo y el propio aeropuerto, a través del director del aeropuerto, estamos trabajando permanentemente en captar nuevos vuelos de tal manera que el aeropuerto, con independencia de la situación económica en la que se pueda encontrar o ver afectado ahora mismo el sector turístico o la industria del turismo, no deje de estar conectado, por supuesto a nivel nacional, pero también a nivel internacional. La Junta de Gobierno local ha aprobado el requerimiento de la documentación a la empresa Uteo Asfaltos y Construcciones, el SAI, Construmar Construcciones y Contratas. Se trata de un paso previo a la adjudicación de las obras para la urbanización de la unidad de ejecución cooperativa y el desdoble de la antigua nacional cuarta entre el tramo, entre el hospital y la rotonda del Calvario. Las obras cuentan con un importe de 1.300.000 euros y un plazo de ejecución de siete meses. Hay que recordar que el grupo Varemo 80 inició las obras en 2007, estando actualmente completamente paralizadas, quedando partidas aún sin especificar. Por otro lado, también se ha aprobado la concesión de subvenciones de tasas urbanísticas a actividades de interés municipal en el conjunto histórico-artístico por un importe de 976 euros. Tras los trabajos de limpieza de arbustos y malezas realizados por la Delegación de Medio Ambiente en la zona del Puente de la Cartuja, es ahora la Delegación de Infraestructura la que va a iniciar los trabajos de adecentamiento del Talud Ajardinado. Un espacio degradado y en estado de abandono que hace necesaria una intervención integral para su recuperación. Se trata de una de las actuaciones previstas por el área de infraestructura, tratada además por la Mesa de Movilidad, ya que es una de las reivindicaciones demandadas por los colectivos de la zona para la mejora de la accesibilidad, especialmente de las personas mayores. En principio, se va a regularizar el terreno, se picarán los muros de piedra y se van a enfoscar para posteriormente pintarlos. Además, está previsto construir otra escalera junto a la ya existente para que haya una zona de subida y otra de bajada y mejorar así la accesibilidad de la zona. El Ayuntamiento ha continuado hoy con la segunda fase del plan de reasfaltado incluida en el acuerdo con el Ministerio de Agricultura que lleva a cabo la empresa pública Traxa. Las actuaciones se llevan a cabo en las zonas sur y centro. El plan de reasfaltado se está ejecutando a través de la empresa Traxa y comprende una inversión de 3,6 millones de euros para la adecuación de viales públicos, lo que incluye el reasfaltado de calles y la eliminación de baches de toda la ciudad y la zona rural, además de obras de reparación de calzada, de adoquinado y acerado. Hasta ahora ya se ha ejecutado una primera fase que ha comprendido la de sentamiento de más de 92.000 metros cuadrados de firme en más de 40 calles distintas de barriadas de la ciudad. La segunda fase se ha iniciado ya en barriadas como Santelmo o Federico Mayo. De hecho, la semana que viene está previsto que se actúe en las calles Santelmo, Tiojuane, Carmen, Hombre, Ponzoa o la Hijuela de las Coles, entre otras. Concretamente, este lunes se prevé reasfaltar la ronda de Santelmo y Tiojuane. El convenio con el Ministerio de Agricultura incluye también arreglos en el cementerio por valor de 500.000 euros y una importante intervención en el depósito de sementales por valor de 1,2 millones de euros. La sentencia de la sección octava de la Audiencia Provincial que absolvió a la exalcaldesa Pilar Sánchez de los delitos de prevaricación y malversación por el caso Asesores ha supuesto un nuevo elemento para alentar el rifirrafe político. Si el viernes García Pelayo aseguraba que las contrataciones de 33 asesores por parte de Sánchez no tenían reparos desde el punto de vista legal, si los tenían desde el punto de vista moral ya que la contratación, dice, de buena parte de la ejecutiva del PSOE había supuesto un enorme gasto para el Ayuntamiento. Horas después, respondía el PSOE tachando de inmoral la contratación de 307 personas durante el primer mandato de la alcaldesa María José García Pelayo y el posterior expediente de regulación de empleo para 260 personas de la plantilla municipal. Bien, pues, este fin de semana ha vuelto a la réplica el PP asegurando que el PSOE ya recibió la más vergonzosa de las condenas de las elecciones municipales tras, según la secretaria local del partido, Lidia Minacho, haber arruinado, dice, el Ayuntamiento. La salvación del ayuntamiento. El sindicato independiente de la policía local ha contestado al peso de Jerez en relación a las declaraciones en las que este partido tildaba de bofetada a la plantilla municipal el supuesto aumento de las retribuciones de la policía tanto en la RPT como en la productividad. En cuanto a la RPT indica que lejos de aumentarse en 500 euros mensuales el complemento en cuestión, se han eliminado pluses pasando estos a consolidarse en el complemento específico regulado en la RPT, en la relación de puestos de trabajo. En lo referente a la productividad, el SIP, el sindicato de la policía, entiende que es vergonzoso que la policía local tuviera una asignación de 13 euros brutos mensuales y que esta sí fuera la manera más lógica de actuar para el peso de que gobernó en la época de Pilar Sánchez. Desde el SIP indican que lo que se ha hecho es corregir la bajada de sueldo que sufrieron algunos trabajadores a la luz de la RPT. Humedades, falta de cableado de las líneas de comunicación e incluso nidos de roedores son algunas de las deficiencias que Foro Ciudadano denuncia de las viviendas de la segunda fase de nuevo cerrofruto que se entregaron hace unos meses. Para el delegado de urbanismo, Agustín Muñoz, estas afirmaciones son fruto del desconocimiento a la vez que aclara que las reclamaciones tras la entrega de los inmuebles están dentro de lo previsto. A este respecto, el delegado señala que ya se han resuelto en un 90% sin que los inquilinos hayan tenido que hacer frente a firma a ningún coste por reparación. En cuanto a la existencia de ratas, el delegado señala que no se ha recibido incidencia alguna al respecto y que las humedades no son graves por lo que se han arreglado conforme se han demandado al igual que los termos o la puerta del garaje. Y la Junta ha implantado en todas las provincias andaluzas el primer sistema informático integral para que los órganos judiciales puedan enviar directamente a las cárceles vía telemática las comunicaciones dirigidas a reclusos, lo que ha permitido más de 22.000 comunicaciones desde su implantación. Este sistema integral ha permitido mejorar la eficacia de la conexión entre los centros penitenciarios y los juzgados y agilizar la tramitación de los asuntos más frecuentes relacionados con los internos. Así, del total de comunicaciones realizadas hasta la fecha en Andalucía, 11.302 se han notificado desde los órganos judiciales a los centros penitenciarios, mientras que 10.979 se han llevado a cabo desde las prisiones a los juzgados y tribunales andaluces. La Consejería señala que esta nueva herramienta informática en cuyo desarrollo colaboran también el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio del Interior tiene por objetivo establecer un sistema seguro de envío y recepción entre los órganos judiciales y los centros penitenciarios. Esta nueva iniciativa para mejorar las notificaciones entre juzgados y prisiones se suma a otros proyectos tecnológicos impulsados por la Junta como el sistema de comunicaciones judiciales vía telemática Lexnet, el de interconexión y consulta de los juzgados en el ámbito penal EMAT o el programa para la gestión de documentación y archivos judiciales.